El ser humano no deja de sorprenderme. Hola y bienvenidos a Metamartine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien porque hoy os traigo un tema así como un poco polémico, un tema del que se está hablando mucho actualmente y que hoy me ha tocado demasiado las narices y he dicho mira, voy a poner la cámara, voy a hablar de ello porque es que esto ya, es que ya me he indignado, me he indignado. Dentro cabecera. Reflexionando. Os pongo en situación, este fin de semana se ha estrenado El Guardián Invisible, una de las propuestas españolas más importantes en el panorama cinematográfico ya que está basado en una de las trilogías literarias más vendidas y más conocidas de los últimos años. Una película que tiene todas de ser un taquillazo y que además es una película muy fácil de vender en el extranjero ya que estas novelas están traducidas a más de 15 idiomas y que la verdad es que han sido todo un éxito en diferentes partes del mundo con lo cual esta adaptación puede que se venda muy bien internacionalmente. ¿Pero qué ha pasado? Os cuento. Hace más o menos cerca de un mes en un canal regional español una de las actrices que aparece en la película dio unas declaraciones que han levantado ampollas y que han revolucionado y que han indignado a las redes sociales. Miren Gatañaga, la actriz que sale en esta película, dijo básicamente que los españoles eran retrasados culturalmente, que eran unos chonis y que eran unos fachas. Cosa pues que claro, ha incendiado las redes. En cuanto a estas declaraciones, decir lo primero que no sé muy bien si esta chica lo dijo con esa intención o no, no voy a entrar en esos detalles, pero esas declaraciones me parecen totalmente estúpidas. Me parece que esta chica no conoce muchos españoles, digo yo, porque es que si no sé, la invito a que conozca a mi grupo social para que vea que ninguno somos fachas, ni chonis, ni gilipollas básicamente. Decir que la cadena televisiva tampoco ha sido muy inteligente emitiendo estas declaraciones porque sabían que nada bueno iban a traer. Y tercero, decir que no entiendo cómo a estas alturas de la película generalizamos y hablamos de estas cosas así sin más, ponemos etiquetas y seguimos poniendo etiquetas y demás de una forma tan estúpida e ignorante. Pero bueno, no voy a entrar en lo del tema de las declaraciones porque ahora os contaré, sino voy a hablar de lo que ha suscitado esto en las redes sociales que ha levantado un movimiento llamado Boycott al Guardián Invisible, es decir, boycott a esta película. Joder con los boycots. De verdad, llevamos una temporada con los boycots al cine espectacular. Ya pasó con La reina de España de Fernando Trueba en el que hubo un boycott para que no se fuese a ver esta película por un artículo que escribió el director en un periódico hace tiempo. Ya hubo boycott del cual os hablé hacia los Goya, hacia los premios del cine español porque la gente yo no sé por qué odia el cine español y dice que está politizado y demás y demás. Y ahora nos llega el Guardián Invisible. Para empezar he de decir que esta actriz tiene un papel mínimo, es un papel casi nada importante, con lo cual que queramos fastidiar a la película o que queramos hacer una campaña en contra de la película para que la gente no vaya a ver la película, la actriz, vamos, por aquí. Lo que pasa que es que este movimiento ha llegado al Congreso, o sea, ha cogido unas dimensiones que yo creo que no se esperaban. Ha salido a hablar la editorial de los libros para decir que se desentiende de esas declaraciones, ha salido a hablar también la productora, ha salido a hablar la protagonista, Marta Tura, ha salido a hablar el director diciendo que por favor, que no se boicotee la película ya que ellos no tienen que ver. Ellos no han dicho esas declaraciones y es que es estúpido fastidiar una película en la cual trabaja un montón de gente, una película que genera dinero español, que genera puestos y que puede tener además una venta internacional interesante e importante porque una señora que tiene un mínimo de minutos en pantalla en la película haya hecho unas declaraciones que además son totalmente estúpidas e incoherentes, o sea, que no hay que darle mucha importancia a lo que ha dicho porque es que no tiene sentido. ¿Por qué sí que se atacan las películas cuando es una actriz que tiene mínimo, o sea, que tiene un papel pequeño, que es una actriz que además es que yo no la conocía hasta el día de hoy por estas declaraciones? Es una actriz que no es ni Penélope Cruz ni Charlize Theron. O sea, es una actriz que esta señora no la conozco, no sé quién es, ya ha dado unas declaraciones, no tienen sentido. Bueno, pues para eso hay que fastidiar. Pero a lo que me ha indignado a mí que es por lo que he cogido y he dicho tengo que grabar un vídeo porque yo no he pensado haber grabado este vídeo, la verdad, es que la gente está haciendo el boicot a la película gracias a dar sus spoilers. Es decir, esta mañana yo que hoy voy a ir a ver la película porque a mí me parece una película interesante porque tengo ganas de ver esa película. O sea, ajeno a todo lo que ha ocurrido es que me da absolutamente igual. Yo soy una película a la cual la tengo ganas y me apetece verla. Bueno, pues esta mañana en mi maravilloso Twitter, gracias a esta gente que está creando este boicot a la película, pues se están encargando de expandir spoilers y de contar el final para que la gente no vaya a ver la película porque pues ya sabes el final. Un final que es importante porque esta película trata sobre un asesinato y al fin y al cabo el intríngueris de la historia. La cuestión de todo es conocer quién ha sido el asesino y por qué. Bueno, pues de verdad no tratéis de buscar nada sobre esto si de verdad tenéis un poco de interés por la película o por los libros porque lo están destripando. Y a mí me hace gracia porque esta gente es la que se ha sentido indignado como españoles por lo que les ha llamado. O sea, ¿estás diciéndome que vas a joder una película española que da puestos de trabajo españoles, dinero español y que puede tener una repercusión en el extranjero como película española por las declaraciones de una persona? ¿En serio me estás diciendo que estás tan indignado que te has sentado tan mal estas declaraciones que le estás dando la razón a lo que está diciendo esta tía? ¿De verdad? En serio, si no sabéis lo que me ha jodido poder ver lo que es el spoiler que espero que sea mentira este spoiler porque si no ya me han jodido todo y te lo juro que me revienta porque esta tarde iba a verlo. por unas horas me sé el final de la película. Decir que tanto la cadena televisiva como la actriz han pedido perdón por sus declaraciones diciendo que el programa es de humor y que al fin y al cabo se ha tomado todo más en serio de lo que era y que además el montaje o la situación o el contexto no es el que realmente ella pensaba y se ha tomado digamos, ahí ha habido un malentendido y nos ha tomado sus declaraciones como debiese. Yo no sé qué pensar me la suda me da igual o sea no sé quién es esta señora me interesa una mierda lo que opine esta señora sobre los españoles vascos ingleses o lo que sea no me siento indignado porque como español no soy ni estúpido ni facha ni choni con lo cual no me siento indignado pero de verdad que ya vale con el tema de joder películas ya vale el tema de politizar el cine de ir en contra del cine y demás es que de verdad no entiendo cuál es este odio por las películas españolas y luego no entiendo o no sé si la gente entiende cuál es la repercusión que puede tener esto en una película y que en una película trabaja más gente que la miren gastañaga esta pero ya lo de contar spoilers de verdad estáis jugando con fuego no se juega con los spoilers los spoilers son sagrados sagrados en fin supongo que esta tarde ir a ver la película supongo que contaré en twitter que me ha parecido la película gracias a toda esa gente que me ha contado el final me parecéis gente maravillosa me parecéis que no es que seáis atrasados culturalmente sino que sois de lo más tonto que hay en todo internet por favor me interesa muchísimo que me contéis abajo qué opináis de todo este tema de toda la polémica si no sois de España igual os toca así un poco de refilón pero para que os entendáis qué opináis de que una actriz haya dado un tipo de declaraciones tanto polémicas y que se vaya en contra de la película por favor contádmelo me interesa saber qué opináis también vosotros nada más que me sigáis por las redes sociales que yo no cuento spoilers pero sí que podemos hablar de muchas cosas en todas ellas me llamo Metamor Cine con lo cual es fácil buscarme y encontrarme nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto no os olvidéis de ver siempre mucho cine hasta luego ¡Suscríbete al canal!